Así que, para recibir con un ir dándole calla ya a la música, compañeros, vamos a recibir a un experto, a un crack de la China, es el Bruce Lee Canario, que ha venido a China y ha sobrevivido, el gran José Duque. ¡Megacrack! ¡Viene fuerte, viene fuerte, viene fuerte! Te quito un guante para el micro, cual quieres. Para el micro, te quito un guante. Todo tuyo. ¡Hola! ¡Chin! ¡Vamos ahí! José, 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 José. Ese mismo, ese mismo. Puede que no te lo coja mucha gente. Eres canario, certificamos. ¿De dónde? Más canario que el gofio. ¿De dónde? Soy nativo de Ico de los Vinos. ¿De dónde? ¿Ico de los Vinos? ¿Ico de los Vinos? Pueblo maravilloso en el norte de la isla. Maravilloso, de Ico de los Vinos. O sea, si quieres ponernos en contexto un poco, dinos quién eres, dónde has pasado, un mini breve. Bueno, si os cuento mi vida, podemos estar aquí todos, no sé, una semana y escribo dos, tres enciclopedias. Entonces vamos a intentar ser los más resumidos posibles. Ponte por el micro ahí. Venga, nada, digamos que estoy aquí hoy por mi experiencia. Soy la persona que se ha metido más patacazos en la vida que nadie, posiblemente, y me he reinventado. Y en ese proceso de reinvención, pues acabé incluso en China y estuve viviendo allí durante más de diez años. Y un poco, digamos que esta experiencia que tengo es la que me ha llevado aquí hoy por primera vez, estar en público y aceptar la invitación de Jota para contaros brevemente cuál ha sido mi experiencia y cómo esto puede, de alguna manera, pues ayudar a los jóvenes empresarios a ver si, no sé, la experiencia mía os puede ayudar a agarrar el éxito. Ya me notaron, le gusta hablar, voy a tener que agarrarle ahí las preguntas. Pero claro, la gente yo creo que ni huele por dónde nos vamos a mover. Pero claro, vamos a empezar. Tu primer curro, el de verdad, ¿dónde empezó? ¿De qué fue? Mi primer curro, pero es que yo a los trece años ya estaba trabajando. Bueno, pero legal, porque a los trece no creo que fuese muy legal. El legal, el de nómina... Bueno, mi primera nómina fue en una escuela-taller de albañilería. O sea, imagínate, trabajaba en una escuela-taller de albañilería por la mañana y por la noche me iba al puerto de la crua a sacarme de bachiller. Fue mi primera nómina. Maravillosa. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Eran cincuenta mil pesetas. Claro, que imagínate, era increíble para mí. Y luego ya acabamos, ¿en qué sector? Bueno, pues yo la verdad es que a los diecinueve años tenía un afán de trabajar porque, digamos que hice el COU, pero no hice la universidad. Y el primer... Estaba un día en casa de mi abuela y a mi tío le ofrecieron un trabajo para vender productos de peluquería. Y él dijo, a mí eso no me interesa. Y yo dije, ¿dónde es? Yo voy. Pues acabé, digamos, vendiendo productos de peluquería durante más de cuatro años. ¿Productos de peluquería? Peluquería. Y me aceptaron. Y esa multinacional era una multinacional alemana del sector del arraje. Y el arraje, sí. Que para que no el arraje es lo de los cajones, ¿vale? Lo de que sale y entra y sale lo que está entre medias, ¿no? Eso es. Eso es la explicación básica. Vale, entonces, empiezas en esta multinacional, ¿te cogen la multinacional alemana? Me coge esa multinacional, me hago el primer vendedor de la división de madera aquí en Tenerife. Entonces, digamos que tengo mucho éxito porque era muy joven, tenía escasamente 24 años, pero conseguí ser el mejor vendedor de toda Canarias y el segundo de toda España de más de 2.000 vendedores. Entonces, imaginaos cuando entré por mi pueblo, porque me dieron un coche y elegí un BMW 320. Esto era como el 1-2-3. Entré por mi pueblo, conduciendo mi BMW 320 y ya decía, no, aquí este señor se está envidiendo la droga. O sea, es lo primero que... Están trabajando los vecinos de la vida, o sea, este está traquicheando. Como este niño tiene este coche, ¿no? Sí, esto no puede ser que esté trabajando. Entonces, claro, estaría encantadísimos contigo con la empresa, ¿no? Segundo de España, primero de Canarias, esto iría como la será. Sí, sí, la AQ me fue muy bien porque la verdad es que trabajaba también, trabajaba hasta sábados y festivos. O sea, yo trabajaba todos los días porque trataba de sacar adelante, pues, te digo, una historia un poco difícil anterior, ¿no? Entonces, debido a eso, pues, soy un vendedor de éxito y me convierten en un jefe de división, tengo un grupo a mi cargo y de jefe también consigo el éxito. Conseguí lograr culminar con el cumplimiento de los objetivos cuando nadie lo hacía, ¿no? Entonces, digamos que eso fue una etapa de mi vida en la que trabajé muchísimo, aprendí muchísimo, me sirvió muchísimo a nivel de experiencia, pero fue, ya digo, el motivo por el cual di el salto posterior. Pero entonces, si todo es fantástico, te daban coches, tenías equipado tal, ¿por qué das el salto? ¿Por qué te vas? Por, no sé, motivación personal, no lo sé. O sea, es que imagínate que cumplí mis objetivos y, no sé, nadie descolgó un teléfono para decirme, oye, felicidad, lo has hecho bien. O sea, sentía que había llegado al... o sea, había subido niveles y ya no podía subir más. ¿Nadie tenía una palmadita en la espalda? Nadie tenía una palmadita en la espalda, ni la palmada ni económicamente. Ya no daba el coche, no, lo de los coches se ha retirado, ¿no? Yo dije, oye, pues, he trabajado muchísimo, he descuidado a mi familia, he estado fuera trabajando 10 y 8 y al final, pues, no ha sido recompensado. Y ese fue el motivo principal por el que, en un momento dado, decidí emprender, emprender de una manera un poco difícil, porque la verdad es que... Dejaste todo, dijiste, me piro. Dejé todo, me piro. Lo tomaron... Y yo dije, mira, a la aventura, que fue un acto poco pensado. Porque quizás, quizás, o sea, dejaste un día por otro. No lo he pensado, porque mi experiencia ha sido de vendedor y cuando tú eres vendedor piensas que 2 más 2 son 4. Pero cuando montas un negocio, 2 más 2 a veces son 5 y a veces es solo 1. Entonces... Entonces, tú te piras, tu jefe contentísimo de que te pires. Me metí, me sacré en la empresa, la creé en el garaje de una casa en la rotaba. Imagínate lo pobre que éramos, que por las noches íbamos a los supermercados a coger las cajas que bajaban por fuera, porque con esas cajas repartíamos los pedidos de accidente. O sea, bootstrapping, esto es ya... Eso era la ley de la supervivencia. Lo llaman economía circular. Eso es. El ciclaje. Era muy sostenible, si siempre estaba ese, para que se tiran las cajas, ya lo sabéis. Pero trabajaba mucho. Muchísimo. Errajes. Errajes también. Solamente errajes. Y eso hace que, a pesar de haber empezado de una manera tan humilde, al año de haber creado mi negocio, logro hacer una venta en México. Imagínate. Recuerdo que la venta era de memoria, porque igual pues eran 2.000 euros, pero como no tenía experiencia de nada, los gastos logísticos fueron 3.000. O sea, fue un desastre. Fue terrorífico. Pero yo decía, yo he vendido mucho en México. Más allá de mí, me gustó. Y es que se me ocurrió, como empresario, eso era en el 2001, y se me ocurrió la idea de montar una página web de errajes para vender a los carpinteros. Entonces me llamaban loco. Me decían, pero tú estás pirado. ¿Cómo un carpintero? Que son para los cajones. Que son de cajones. Se va a meter en internet a trastear para hacer pedidos. Y yo, como siempre me ha gustado hacer las cosas de manera diferente, dije, pues yo me tiro a la piscina. Pues monté esa página web y la verdad es que funcionó porque en dos países de habla latina, pues empezó a rodar y la verdad es que tuvo un buen éxito. O sea, te hacían pedidos por la página web, ante todo el pronóstico. Sí, lógicamente. La página web funcionó. Y claro, crecimiento, ir a ferias, moverte, o sea... Bueno, tengo anécdotas muy buenas porque, claro, como digo, mi empresa era una empresa de guerra de guerrillas. O sea, no había dinero, pero había mucha ilusión, fuerza y ganas. Y yo, siendo aquí un don nadie, dije, bueno, pues ¿cómo puedo ser grande? Pues para ser grande me tengo que ir a Madrid y tengo que presentarme en la mejor feria del sector. Y yo decía, pero ¿cómo hago esto si no tengo dinero? O sea, ahí llega el momento de la inventiva y dice, bueno, vamos a ver. Si yo tengo 10 proveedores y el stand cuesta 30.000, significa que 30.000 me tienen que pagar cada uno. Pues a ver cómo los convenzo para que cada uno pague eso. Y luego, como no tengo dinero para poner mi página web, pues la verdad es que no sé si se puede contarse el público. No digas nombre, no digas nombre, o sí, pero... Pero no, me fui a un gran centro comercial, compré dos televisores de esos que había, aunque eran grandísimos, los presenté en la feria. Fue un exitazo, un exitazo porque presenté mi página web, todo lo grande en la feria, y cuando acabó la feria devolví los televisores. O hay, si estás una de boda, como una de boda, ¿no? Con la etiqueta por dentro. Lo siento, pero eso es algo que... Lo siento, lo siento, de verdad, pero es supervivencia, supervivencia. Ha prescrito ya, ha prescrito, ha prescrito la vida. Y claro, la empresa va como un tiro, va como un tiro, va como un tiro. Eso es, eso es. Se crecía mucho, pero es decir, se generaba mucho dinero, pero como todo. O sea, el dinero te entra por la derecha y te sale por la izquierda. Porque al final era un círculo vicioso en el que... Sigues invirtiendo, sigues gastando pasta, compratando... Siguiendo y creciendo y creciendo. Entonces, se nos ocurre eso de vender productos a la constructora. Las constructoras montaban sus muebles de cocina y necesitaban herrajes y cajones y todo. Y yo empecé a vender a las constructoras. Mal de mí. Porque ese fue el momento en el que me di el mayor y absoluto batacazo de mi vida. Es decir, porque llegó un momento en el que me decía, oye, es que no te puedo pagar, pero si no me sigues suministrando mercancía, no acabo la obra. Si no acabo la obra, no te pago. ¿Qué haces? Tú dices, joder, pues tengo que arregarme. Pones dos velas a Candelaria, dices... Tengo que arregarme. Le suministro material. Lo que pasó es que no pagaron. Y lo que me vi es que... Porque fue la crisis del... 2008. 2008. Y en ese momento me di la hostia de mi vida. Es una hostia la más dura que me he dado. La hostia más dura que me he dado porque es la primera vez que acabé hasta en un hospital. Es decir, en el sentido de que no podía dormir. O sea, porque veía que todo lo que había trabajado durante toda la vida, en un momento se iban. Y eso a mí, que no me gusta perder ni el parchí, la verdad es que fue... Porque tenías muchos ceros repartidos por fuera que sabías que no te iban a pagar. Sí, sí, pues podían apelar una habitación entera con los pagarés que tenías. En ese momento te das cuenta que tengo 37 años y no tengo nada. Cero. Y lo peor que hay es que cuando alguien cierra un negocio en Canarias o en España, hacen leña del árbol caído. Y al final lo que dicen es que te ponen que si era un vicioso, que si tenía vicio, que si se gastó dinero, que si se llevó el dinero. Homero del pueblo. Te escuchas todo eso y tú dices, joder. ¿Sabes? Me sentó aquello bastante mal. Entonces tuve la... Decir, mira, no he perdido todo. Lo único que no he perdido es la experiencia y el conocimiento. Y dije, bueno, pues lo que voy a hacer es poner esta experiencia y conocimiento en manos de gente que quiera llevar un negocio. Y lo intenté en España. Me fui, cogí mi maleta, me fui a Valencia, me presenté una de las mayores empresas de España, les presenté, digamos, mi idea y al momento, la primera empresa me cogió. Y te ficharon. Dijiste, mira, ayuda de emprender, vamos a esperar un rato. Me ofrecieron un sueldazo para llevar a cabo un proyecto nuevo. Yo dije, guau, es que me ha tocado la lotería. Genial. Pero todo era una trampa. Todo era para tratar de sacarme toda la información, toda mi experiencia y darme una patada en cualquier cosa. O sea, ni producto ni nada. Esa es la vida. Esa es la vida. Entonces me vi, que digo, ¿qué solución hay? Pues, como yo me había ido una vez a través del Ixex, estando aquí, me fui a China a una feria de Cantón, yo dije, pues no me queda otra solución que irme a China. Y me fui a China. Pero lo que pasó es que me fui sin saber inglés. Y sin dinero. ¿Y sin chino? Sin chino, al lado. O sea, es decir, es como, en un momento, yo me levanté por la mañana un día y dije, ¿me voy a China? Así tal cual. Sí. Y la gente me miraba y dice, pero ya tienes todo organizado, ¿no? Tienes quien te recoja, tienes donde ir. Digo, claro, claro, todo organizado. Y yo decía, Dios mío, voy a ir allí y no tengo ni idea de dónde voy. Pero esa es la verdad. Y aquí en China... Pero tenías pasta para por lo menos quedarte ahí. Me prestaron 3.000 euros de hermano. Y por eso tu hermano 3.000 pavos. 3.000 pavos. Y esos 3.000 pavos los estiré, vamos, como si fuera masa madre. Así. Y claro, es padre, o sea, se te va la pinza, me voy a China con 3.000 pavos que me deja mi hermano sin saber chino ni inglés ni nada. Sin saber chino. ¿Y qué haces allí? Pues mira, lo primero era buscar un sitio donde quedarme. Pues, ¿qué busco? Lo más barato. Lo más barato de lo barato. Entonces al final no me sentía solo porque estaba en un piso lleno de mugrecha. Entonces al final llego a casa, lleno de cómo estar acompañado. Entonces esa era... No te hablaban, no te molestaban, todo bien. Sí. Y como estiraba tanto esos dineros, pues comía una vez al día. El primero que está al día. Sí, una vez al día me comía un burrito de la calle y perdí 25 kilos el primer año. Yo, una dieta de 5.000. Pero no perdí la ilusión, no perdí las ganas y estaba empeñado en que lo tenía que conseguir. A ver, si después... O sea, vale, pasas una semana o un mes, pero después de un mes, dos meses, tres meses, comiendo un burrito al día, algo de ganas de decir... Mira, me llamaban el panda. ¿Sabes por qué? Porque como no dormía, tenía unas ojeras que me daban aquí a la boca. Entonces me decían, este es el panda, los chinos. Entonces, ¿te entendías con ellos? ¿Cómo te entendías con los chinos? Tengo muchas anécdotas, porque yo trabajaba a día y noche. Entonces, ¿por qué? Porque al trabajar, estando en China, pues como en España no podía hacer nada, yo no hablaba inglés, pues tenía que hablar con clientes en América Latina, que esto es lo único que me podían entender. Entonces, yo estaba día y noche con el Skype llamando a Colombia, a México, a Chile, a todos los países y digo, tengo que conseguir clientes como sea. Tengo que conseguir clientes. ¿Y tú qué les ofrecías? O sea... Yo les decía, oye, yo estoy aquí, llevo toda la vida en China. Hablo chino perfecto. Tengo dos teles aquí que me he traído. Soy el hombre que tú necesitas aquí en China para llevar a cabo tu negocio. Y yo acababa de llegar. ¿Y qué les decía yo a los fabricantes chinos? Joder. Yo tengo clientes en todo el mundo. Si tengo clientes en más de 20 países, conmigo vas a abrir las puertas a nivel mundial. Entonces, al final era una jugada... ¿Cómo te entendías? Dime, por favor, ¿cómo te entendías con los chinos? Porque ni idea de chino ni idea de inglés. O sea... Mira, si te digo la verdad, cuando me hablaban yo les decía, by email, please. By email, please. Y entonces me escribían por email y cuando llegaba a la oficina, con el Google, digo, ah, coño, esto es lo que me quería decir. Y yo, sí, 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 sí. Yes, yes, yes. Entonces, a base de Google Translato y ahí traduciendo, traduciendo, pues al final, aprendí chin inglés, como digo yo. ¿Sin inglés o tope yo? Hablándo un chin inglés perfecto y me aclaro con los chinos de manera maravillosa. Pero tengo una anécdota porque yo trabajaba tan duro día y noche y yo, claro, yo a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana en China hablaba con América Latina. Y si me salió una duda, yo llamaba a los chinos. Yo la veía a una china y la llamo, Jessy, tengo que hablar contigo. Jessy de toda la vida, la china, ¿no? Y me dice la china, Ose, ¿eh? Ahora no puedo hablar. ¿Pero quién necesita? Yo. ¿Y qué estás haciendo? Dice, estoy dando a luz, pero cuando acabe te llamo. ¿Ves? Estaba pariendo y me cogió el teléfono. Claro. Es otro nivel. China es otro nivel. Eso es increíble, ¿no? O sea, es una experiencia y yo decía, pero ¿por qué me coges el teléfono? Dios mío, por favor. Me sentía avergonzado. Pero es una experiencia para que veas un poco la intensidad del trabajo que llevaba, ¿no? Madre mía. Bueno, llevas ya, claro, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo conseguiste el primer cliente? O sea, ¿y comisitabas? La verdad, mi primer cliente bueno lo conseguí al año. ¿Al año? Al año. Es que a base de llamar, 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 llamar. Llamaba por la mañana, no me sale caso. Llamaba por la tarde. Llamaba por la mañana, llamaba por la tarde. Y eso yo daba igual. Yo llamaba. Porque yo decía, ¿alguna vez me tienen que atender? Y una vez que el cliente colombiano me dice, va a ir mi director general a China y quiere conocerte. Yo digo, ¿y qué hago? ¿Qué le enseño? Pues nada, Inventiva, ¿qué hago? Me voy a Regus, oficina. ¿Regus? ¿Conocido? ¿Hay en todos lados un Regus? Alquilo una oficina. A las chicas de la oficina les digo que, por favor, se pongan ese día, que, por favor, que me salven la vida, un ping con el logo de mi empresa. Un ping aquí, con el logo de mi empresa. Y en la sala de juntas, que estaba vacía, lógicamente, la lleno de productos. Y cuando entra el colombiano por la oficina, aquí tengo todo mi personal, llego a la sala de juntas y digo, joder, ¿cómo me han dejado esto? A noche estuvimos trabajando hasta las 12 de la noche y me han dejado todo tirado. Lo siento mucho, de verdad. Entonces, digamos que el cliente quedó convencido de que yo tenía verdaderamente una empresa. cuando la verdad es que era yo solo. Esa historia, yo llegué a contar a mi cliente entre rizas y fiestas, se la llegué a contar y nos hemos reído muchísimo. Pero la verdad es que fue una historia de mi vida bastante, bastante, vamos, intensa. Intensa. Consigues tu primer cliente, año, y eso ya empieza a marchar. Sí, ese cliente empieza a funcionar y a partir de ahí empezamos a trabajar. Me especializo, soy un gerente de negocio muy diferente a todo lo que hay. O sea, me gusta hacer las cosas de manera diferente. Estuve ocho años informatizando mi empresa, me llamaban loco porque decía, pero se gasta todo dinero en informatizar la empresa. Y yo me reunía con mi equipo y le decía, bueno, ¿en qué gastas tu tiempo? ¿En firmar este papel y mandarlo? Yo te hago un sistema que te lo haga. ¿En qué? O sea, yo automaticé mi negocio hasta la mínima expresión. De tal manera que con muy poco personal yo era capaz de mover tantos contenedores en China como una empresa que tuviera cien veces más empleados que yo. Entonces, el secreto del éxito, digamos, en ese sentido fue la informatización. Que de igual manera también me llamaban loco porque me decían, ¿cómo te gastas todo dinero informatizando? Este es un CRM súper potente. Un CRM súper potente. En ese CRM vínculé clientes con proveedores, conmigo, para que todo estuviera automatizado en un proceso en el que la persona no tuviera que... O sea, la información nunca estuviera en la cabeza de ninguna persona. La información estaba en un sistema en el que todo el mundo podía acceder. ¿Alguna vez te la intentaba comprar? Porque, o sea, ¿informatizas China y el sector? Te la intentaba comprar todo eso que tú... Lógicamente. O sea, cuando llegaban los chinos a mi negocio y decían, ¿Dónde tiene este hombre el personal? ¿Dónde tiene a la gente? Y yo le decía, no es que en mi sistema. Me llegaron a ofrecer muchísimo dinero para comprar el sistema. Y tuve una vez incluso pensado en venderlo. Nunca lo hice. Pero la verdad es que estaban ellos diciendo, ¿Cómo este hombre con tan poquita gente es capaz de crear un negocio tan fructífero sin medios? Porque ellos están acostumbrados a mucho personal. Claro, y ahora vamos a entrar en un punto importante. Llegó una cosa que no sé si te suena que es el COVID, que creo que salió de China o de una guardería. De una de las dos salió, no estoy seguro. Pero, claro, ¿te vuelves, te quedas? Yo tengo... Bueno, yo me vine por el COVID, antes del COVID, el COVID salió en diciembre, yo me vine a las navidades aquí y ya no me pude ir. Entonces, al final me quedé aquí en Canaza. En diciembre es lo que lo sabía y a los chinos lo sabían. Nosotros estábamos como de que, esto no pasa nada a fiesta. No habrá salido el COVID, digo, no. Y al final me tuve que quedar aquí y durante más de tres, cuatro años no pude ir a China y mi negocio siguió funcionando incluso mejor que si yo estuviera allí. Es decir, ese es el sueño dorado, ¿no? Es decir, tener un negocio que funcione sin que tú necesariamente tengas que estar presente. Y eso se consigue pues con un grado de automatización muy importante pero sobre todo con un grado de formación y al tu personal para que sean capaces de tomar decisiones de manera independiente sin crear pollos de botella y sin que toda la información o que todas las decisiones dependan de una única persona, ¿no? Entonces, ese es el secreto del éxito. La informatización y el hacer crear un equipo de personas capaces de tomar decisiones como si fuera yo mismo. Entonces, ahora te volviste y te vas a quedar aquí, vuelves, eso lo dejaste, o sea, ¿qué es que de tu vida? Pues, si te digo la verdad, tengo la gran suerte. Soy muy mayor tengo 50 años y puedo decir que estoy jubilado. ¡Oh! El primero jubilado con 50 años, Miguel. Señores, primero de la historia. 50 años. Entonces, ya... Nosotros hasta los 67... Ahora, lo que tengo es, imaginaos, una experiencia brutal, un conocimiento muy grande. Yo por aquí, desde el COVID, he visto a las empresas con canales y digo, Dios mío, ¿cómo funcionan las empresas por inercia, sin conocimiento, sin información? Ahora, ahora subimos uno que monta colchones, luego si quieres llamar. Dios mío, digo, me encantaría poner todo este conocimiento y toda la experiencia que, o sea, en manos y ayudar a gente a crear empresas optimizadas. O sea, es lo que te gustaría dedicarte a partir de ahora de esta jubilación. Sí, sí, en esta época de mi vida en la que digo, tengo en la sangre el negocio porque la verdad es que toda la vida he estado trabajando y no puedo estar parado. Entonces, digamos que, una de las cosas que tengo en mente es poder aprovechar todo lo que tengo aquí para ponerlo en manos de gente que quiera desarrollar negocios y yo estaría encantado de poder ayudarle. Dos cosas ya para terminar. ¿Cuál crees que es el mejor consejo que te han dado nunca? ¿El mejor consejo que te han dado nunca? ¿El mayor? El mejor consejo que te han dado nunca, ¿tú crees? El mayor consejo me lo dio mi madre y no le hice caso. Estudia, hijo. Estudia, estudia. Este fue el mayor consejo que me dio porque el no haber estudiado me hizo ir tres veces más rápido que el resto para equivocarme más rápido que nadie y saber cuál era el camino ideal. Es decir, si hubiese estudiado hubiese ido por el camino directo. Pero el no haber estudiado tuve que hacerla a base de prueba-error, prueba-error, prueba-error. Me decían que yo iba a ADSL y que los demás iban en línea básica. Pero es que no me quedaba todo remedio porque tenía que probar, probar, probar y esa es mi manera de ver las cosas. Siempre, digamos, pruebo todo y luego decido. Y luego decides. Y, por último, ¿qué consejo le darías a cualquier persona que se está planteando? No sé si se achina, mejor que en condiciones, pero ¿qué consejo le darías? No le consejaría y se achina a nadie. En los momentos actuales no lo haría, pero sí que, si alguien quiere emprender, sí que le puedo dar muy buenos consejos. Únicamente, primero, ten formación, importantísimo. Segundo, mínimamente, trabajan dos o tres empresas antes de emprender. Es mi consejo. Tienes que aprender los entresijos de cualquier negocio antes de lanzarte a crear tu propio negocio. ¿Qué más? Especialízate. O sea, no quieras abarcarlo todo porque si quieras abarcarlo todo al final no abarcas nada. Tienes que focalizarte y el éxito se basa en la focalización. Tercero, sé diferente. No seas o no ofrezcas lo mismo que ofrece todo el mundo porque al final ¿por qué te van a elegir a ti? No tiene sentido. Cuarto, o sea, importante, vende tu negocio porque un mal profesional que se sepa vender tiene negocio. Un buen profesional que no se sepa vender, señores, se come los mocos. Pero si eres bueno trabajando y encima te sabes vender te comes el mundo. Entonces, el gran problema que tienen hoy en día los emprendedores a mi manera de verlo es que no solamente tienen que ser buenos en lo que hacen tienen que ser buenos en vender en saber convencer qué solución están aportando al mercado para que su producto o su servicio sea diferente a lo que hay. Y esa es la base del éxito. Maravilloso. Pues José, manda, dale, calla para arriba. Un súper aplauso. Abrazo. Gracias, gracias. Deja el micro por ahí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Esta nota. Lozón. Un saz. Un saz. Adiós. ¡Gracias!